Música Carreras de un lado, las vueltas del otro, vamos Música Vamos, Anas No salto, ni en príncipe, vamos 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 Vamos, vamos 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 Música Trabajo, la hija de la hija Chau Si ¡Vamos allá! ¡Puede balón! ¡Sale! ¡Vamos allá! ¡Puede balón! ¡Otro! ¡Siguiente! ¡Dano! ¡Abre! ¡Dani! ¡Vale rápido Mario! ¡Dano, dale! ¡Puede balón! A continuación, partido de Benjamines, Filipenses, Zalamea, Olimpi, Peleña. ¡Puede balón! Bueno, porque nos acaba de empezar el partido, tenemos el primer corner favorable del equipo de Olimpi. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora se pone por delante el equipo de Olimpi ¡Vamos! En el fin minuto, Filipenses 0 de Olimpi 1 ¡Va! ¡Allevá! ¡Va! ¡Va! ¡Allevá! ¡Va! 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 ¡Allevá! Me parece que van a clasificar en el cuarto el PSG. Bueno pues... Empieza mal el partido para el equipo de Salamea que pierde 0-1 con... ...Olympic Peleño. ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Vamos! ¡1 Javier! ¡Dale Javier! ¡Tienes que llegar Javier! ¡Cámbiala! 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 Vamos a ver Mario, Mario que juega ahí entre líneas para Manu. Corta a la chica joven de... ¡Pela! ¡Vamos a ver Luis! ¡Luis! ¡Vamos a este balón! ¡Super Mario! Ahí tramos a Mario buscando un empate, el equipo de Salamea buscando un empate... ¡Y empata el partido! ¡Empata Mario! ¿Dónde va Mario? ¡No lo veo! ¡Vamos! 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 Bueno pues... Dos minutos, esto acaba de empezar y está... Hay goles... ¡Empata el equipo de Lilipece! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡En serio! ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡Pela! ¡Pela! ¡Vlonos! ¡Vamos a 10! ¡Voy! 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 Ahí tramo era Luis... ¡Voy! ¡Voy, Mario! Peleño con 43 puntos, el indiense está en el puesto sexto con 26. Descubre el balón, hay tres más, Sánchez, Javier, ahí tenemos con empate a uno en el marcador, balón entre líneas para Mario, vamos a este balón de nuevo a Mario, Mario que enfoca la portería de Olimpi, Mario, y gol del Ipensi que se pone por delante Margot. Y el segundo gol. No es tan rápido, no es así que la marca ni por un lado ni por otro gol. Bueno pues, el Ipensi 2, Olímpi peleño 1. Un poquito aireosa, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No salimos, no salimos! ¡Adiós! ¡Anerton! ¡Con él pegado! ¡Pega también! ¡Ana! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ani! ¡Ani! ¡Cesa! ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Cesa! Vamos pasar para el portero... Bargabonte. ¡El camarón! Chántate los paños si te headaches. Hay el oferta para alante. Balón para cortar al equipo de Pedra, había el corte ahí. ¡C § § Recupera al equipo de Peleño. El número 2 de pela es Alex Babiano. Estamos grabando y comentando el difícil. Haremos lo que podamos. Vamos, este balón ahí de nuevo que trataba de recuperar. Balón para la delantera. Balón al partido del campo. Balón para. Olimpi Peleño. Bueno, pues se cumple el ritmo cico de partido. Está emocionante. Se adelantó el marcado del equipo de pela. 0-1, empató Mario y el segundo gol no sé qué jugador del equipo está la misma ha marcado. Balón no hay al aire, balón corne. Hay que decir que el equipo de pela se puso por delante en un corne. Ahí está el número 5. No, el número 5 no es Ana, eh. Ana, no, no, no. He consultado la alineación del equipo de pela con el míster, pero aquí me viene. El número 5 aquí es Ana y no, Ana no es. Marca jugada del equipo de pela, balón ahí, cerrado. Corne de nuevo. No, claro que es de puerta. Bueno, Ana, Ana, vamos a apretarlo. Eh, por delante. A pie, a pie, a pie, corre, corre. Manuel, va a hacer quinta, Manuel, va a hacer quinta, Manuel. Bueno, Ana es la nueva, sí. El tiempo es el 3. Vamos, vamos. Vamos, este balón para... Abre. Manu, 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 ahí tenemos al velo. Encarra la portería. Ahí tenemos a Mario, 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 Mario. Gol del IPEC. Se marca de nuevo Mario. IRIBENSE 3, Mario 2. Olimpí Peleño 1. Bueno, ahí tenemos al número 7, Javier Frutos. Ya digo que la alivio que tengo aquí la he consultado con el míster de Olimpí Peleño, me ha dicho que es correcta. Solamente veo que hay un número 5 que pone Ana, pero Ana lleva el 3. Ahora una equipocación... Habré equivocado yo a apuntar el nombre. Ahí tenemos a Braga Monte. Uf, tengo corto. Balón. Vale. Saca de nuevo Braga Monte. Balón ahí para la zona que está. Álvaro. Bueno, pues vence el equipo de Salamea 3-1 y eso se puso a cosas difíciles porque... En el primer minuto se puso por delante el equipo de Olimpí Peleño. Ahí tenemos al número 23 del ilipense, Pedro San... Pedro Manotas. Fabio Fruto, el número 7, no, es el 10, es el número 10, el número 10 que es Fabio, Fabio Martín. Martínez. Sacó Fabio rápido. Bueno, para el segundo. Bueno, balón para Fabio. Bueno, balón para Fabio. Este es un poco molestoso el aire que hace hoy aquí. Balón para el portero. Vamos a ver este balón si lo recupera. A correr, a correr, a correr, a correr. Recorremos que el equipo de Olimpí Peleño está clasificado en el puesto tercero con 43 puntos. El equipo de Olimpí se está en el puesto sexto con 26. La que os manda la clasificación de Salcastora con 46 puntos, 45 para Herrera en el puesto segundo. Vamos a ver este balón, hay tres manos, 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 que agachan el flequillo. Recupera, recupera. Vamos, Fruto. Vamos, vamos a montarse. Vamos, cubre, cubre, cubre. Bueno, hay una farta favorable al equipo de Olimpí S. Yo creo que estamos ya en el minuto 10 del partido de este primer tiempo. El resultado de Olimpí Peleño 3, Olimpí Peleño 1. Va a sacar la farta Javier Sánchez. Javier, digo yo. El portero, paró bien el portero de Olimpí Peleño. Lucas Baviano, si es el número uno, porque si usted tiene dos porteros, si es el número uno es Lucas Baviano. No estoy viendo desde aquí el número del jugador, del portero de Olimpí Peleño. Yo creo que sí, es el Lucas. Vamos, tres, tres. Vamos, este balón, vamos para Pedro Manota. Pedro Manota no controló, Pedro. Sigue el posición del balón Pedro, Pedro en el área de... Y el equipo de Estadlamea y Liviense de Estadlamea marca. Su cuarto gol, me parece que ha sido Pedro, ¿eh? Bueno, pues... Empezó muy bien el equipo de Olimpí Peleño. En el primer minuto donde han sido marcados 0-1. Y, vamos, estos equipos de Benjamín y Alevínez, ya se sale. En el momento dado se va en el marcador y en este momento empatan y pierden. En el momento le empieza a ganar 4-1. Fíjate que hay variedad de goles. Saca el portero de Liviense. Ahí tenemos balón, balón, bien la defensa. Balón para la portería. Uy, ha habido peligro, ¿eh? Robo el balón al equipo de Olimpí Peleño. Vamos, chavalón, ahora para la defensa. Este es más Pedro. Pedro va a notar, Pedro va a notar, Pedro va a notar que busca disparos. Y va Pedro, Pedro en el área de Cornex. ¿No es Cornex? No. ¡Vamos! 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 Bueno, pues el resultado es de LPS4, LPS1. Balón, al centro del campo. Balón, Sánchez. Sánchez puede ir atrás. Vamos, este Balón que sube el equipo hasta la mea. Perdió. Balón puede ser para el portero Bracamonte. Pues sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! Pedro Manota. Ahí tenemos a Pedro Manota, autor del cuarto gol. ¡Vamos! 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 Bueno, está el balón, pero no lo veo. Vamos, Esteban lo que trata es recuperar bolímpio y peleo. Balón, está aquí. Vale. Vuelta el balón. Ven, ven. ¡Ven! ¡Quieres estar en frente! ¡Ven! ¡Fuerza banda! ¡Corregante! Bueno pues... Balón de nuevo para el equipo de Pelengón. ¡Adiós! ¡Cabeza! ¡Chate un poquito para la cara! ¡A ver! ¡Más cerquita! ¡Más cerquita! ¡Más cerquita! ¡Vamos! ¡Sin salta! ¡Muy bien salta! Vamos a Balón para el centro de campo. Luis, Balón. Sí, Luis haciendo León. Le pedía un compañero. Javier, Javier Sánchez. Javier Sánchez entre dos jugadores de Olimpi. ¡Alón! ¡Muy bien salta! ¡Muy bien salta! Bueno. De varios golpes se va a banda. ¡Vamos a tomar! ¡Sigue! ¡Tocada! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Alto Balón! Vamos a tomar un peligro para la partida de Bragamonte. Bragamonte. ¡Más! ¡Sigue! Estoy diciendo yo Bragamonte. Y al menos no va a ir Bragamonte. Porque este Duca acabó los nombres. Bueno, no voy a mentrarme. Ha cambiado. La gavante de dos. Vamos, este balón que pelea el equipo de Zalamea. Balón entra en línea para... Ahí tenemos a Pedro. Pedro, horror. Sigue Pedro, Pedro, peligro por la portería de Velas. Se le fue un poquito largo a Pedro, no. Balón en el área, balón en el área. Balón ahora para. Pedro que trata de recuperar. Vamos a este balón, hay falta de Pedro. Me va a caer abajo con la mano. Vamos a este balón, tratando de recuperar a Pedro, Manotas. Pedro, Manotas ahí entre línea. Vamos a este balón de Sánchez. Balón para Manotas, Manotas viene, que quiebro. Balón ahí para, 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 para el Super Mario. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pedro, saca. Vamos, saca, Pedro. 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 Vamos, saca. Bueno, sigue el resultado de Elipense 4. Olipi Peleño, uno, balón de... Balón para... Balón para... El Elipense. Ahí tenemos las Manotas. Ahí tenemos las Manotas. Tía de una intención en ese balón del número 4. No se ha ido peligro usted. Viene el portero, viene el portero. ¡Viene el portero! ¡Vamos! 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 Y marca el quinto gol Elipense. Yo me he quedado a pensar que he ido fuera. Y... Casi no habré que otro gol. Bueno, pues bueno. 5-1 vence el Elipense. Yo he pensado que se había ido fuera. Estaba grabando a jugador que había disparado a puerta. Cuando me di cuenta que todavía el balón estaba en el campo. Y se ha marcado el quinto gol, pues. Balón para la parte derecha del ataque del equipo de... Olympic. Vamos a este balón. Ahí tenemos a Super Mario. Vamos Mario contra jugadores. Se la pide para la parte izquierda Manu. No. Es Manu, sí. Manu, Manu. Manu que sigue buscando línea de fondo Manu. Recorta Manu. Balón ahí al área. Balón al área. Muy bien Manuel. Muy bien Manuel. Eso es. Manu. Á. Cuidado. 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 Pará, déjate la olla. Balón para. Mánu. Manu, Manuel, 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 Manuel. Manuel. gol para el equipo de Lili. Marca Manuel Dávila Poff. Bueno, pues es el sexto gol que marca el equipo de Salamea, ¿eh? Y el peces es seis. Navidad de pelas, hay tres más de Pedro. Bueno, pues yo pensé que le iba a tener más difícil el equipo. Bueno, queda todavía un tiempo, ¿no? Queda un tiempo. Pero vamos, ahí está enchufado el equipo de Salamea, ¿eh? Salamea, ahí vamos a estar al hombre, puede recuperar, puede recuperar. Muy bien la chica de... Ahí está el portero de... Olimpia y Peleño. Es que tiene el número 3, es que están confundidos los números aquí. Final del primer tiempo, el Ipice es seis, me iba a apelar. Seis, ¿no? Sí. A esta vez te estoy hablando yo de los Olimpí Cris, que era los terceros. Estamos a dos de Cristo dormidos, hijo de Pacho. Si no, son golfos ahora cuando lo van a hacer, tú. Ya, vamos, vamos, vamos. Cuando tengan la otra edad. No, no, alzadaña no, que ya está seguro. Esto que... Alzadaña no. Bueno. Y comienzo el segundo tiempo de este partido que están enfrentando los Olimpí y Peleño. A ver, ahora campeón del segundo tiempo. Ahí tenemos a Hugo. Quiero disculpas la clasificación. Resulta que es que hay dos equipos de Pela, ¿eh? De familia de Pela, Olimpí y Peleño. Está el C. Bueno, no pone C, pone Olimpí y Peleño. Está clasificado en tercer puesto y el que nos visita hoy es Olimpí y Peleño B. Está clasificado en el puesto décimo. Esto se tiene que verificar en cuanto a la clasificación. La comanda del castor era con 46 puntos, 45 para Herrera. El Olimpí y Peleño que yo estoy aumentando, no había Pela que está yo aumentado toda la tarde. Esta clasificación en tercer puesto, voy a seguir la jugada esta, voy a seguir la jugada esta. Sale valientemente el portero de Olimpí. Sigue, sigue, sigue. Bueno, está ahí el juego un poco. Vamos, César. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Ahí no tiene César, vamos. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Bueno, pues defiende la portería bien. Que puedo repetir, el Olimpí y Peleño, 13 puestos, 45 puntos, 35 para Quintana, Talarudias, 34, 26 el equipo del Ipense, 22 para Cabezarbois y Castuera. Campaneros, 11 puntos, el equipo que nos visita hoy, el Olimpí y Peleño, B, tiene 6 puntos. En el puesto décimo, primero, Montorubio con 5 y cierra la selección, el club, el Quintana, B, con 2 puntos. Eso me ha pasado a mí por no ver bien la clasificación. Había visto la clasificación, había visto que el Olimpí y Peleño estaba en el tercer puesto y yo trató todo el comentado del primer tiempo de que no visitaba el equipo de la misma ciudad, el mismo pueblo. El Olimpí y Peleño está en el tercer puesto. 7-1 Recupera el equipo del Ipense de nuevo, balón y para la delantera, balón para el portero. El portero al 13, entonces no es el número uno que también está yo comentando. Alberto Puerto. Bueno, pues el portero que tengo yo aquí en el tercer puesto es Alberto Puerto. Ahi, välito, abriete la banda. Pégame, pégame. Pégala, allí. Dónde, dónde, díotones. Vámonos, hámonos. Corne, que va a sacar el equipo de Zalanea 22-7-1 a Olimpi y Peleño B. Corne, que va a sacar el equipo de Zalanea 22-7-1 a Olimpi, que va a sacar el equipo de Zalanea 22-7-1 a Olimpi y Peleño B. Corne, que va a sacar el equipo de Zalanea 22-7-1 a Olimpi y Peleño B. Corne, que va a sacar el equipo de Zalanea 22-7-1 a Olimpi y Peleño B. hay otro más Pedro Pedro para la delantera Ana Ana Donoso suelo Pedro Manota Sánchez Sánchez al portero Roberto Pedro Manota balón, para, para, para de nuevo Pedro Manota Balón, ahí al corte, el equipo de Zalamea manda ahí nos va Manu Manu abre para Manota balón para la parte derecha si, no el balón no, 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 no el equilibrio de Álvaro a ver el brazo, a ver el brazo a ver, a ver echa, que se salió Álvaro nada, nada, el golpe es yo, no, Álvaro venga, valente Álvaro, vente, vente por fuera, va bueno, ahí ha caído más Álvaro venga eso no es nada eso no es nada eso es un retiro venga peligroso, Álvaro venga, Luis, venga venga, Luis, corteo venga venga, hombre ocho minutos ocho minutos de este segundo tiempo el partido de Benjamines me parece que son ocho, eh ocho uno venga, 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 venga venga, venga, venga que lucha está teniendo ahí balón para venga vamos con el que sube el equipo de salón tipeleño ahí está el número 7 de Javier Frutos va a sacar Luis Luis ahí para Manu vamos Manu Manu puede ir para la puerta dan el cuerpo de los jugadores de olipipereño balón ahí dividido Pedro Manota y Pedro Manota que marca el tendón para el equipo de está cayendo bien, eh va, va va, va Nuevo gol para el equipo de Salomés está cayendo bien, eh anda, estoy mirando allí especially ... ... ... 10 minutos de este segundo tiempo, ya he comentado hoy en el primer tiempo que el Olimpi Peleño estaba creciendo el puesto, es que hay dos equipos en esta categoría, está el Olimpi Peleño con el puesto tercero con 43 puntos, pero el equipo que no hemos visitado hoy aquí en este Olimpi Peleño B, está en el puesto décimo con 6 puntos, este balón ahí dividido, pero bueno está ¡Saca, Daniel! ¡Saca, Daniel! ¡Vamos, saca! Bien, 11 minutos de partido de este segundo tiempo, vence el equipo de Salamea y empieza a hacer nueve, Olipi Peleño, B1. Tenemos Ana, recupera en banda el equipo de Salamea, Hugo. ¡Gracias por ver el video! Mario, Mario, Mario Trattori, juega, balón entre líneas, corta Olipi Peleño, balón para Pedro Banota. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos, todos ahí divididos Balón ahí entre línea Vamos, todos ahí divididos Ahí está Super Mario, está marcando el último gol para el equipo de Ilibex. Oye, Mario, a ver cuándo me dedicas uno, ¿no? Al gol. Bien, a seis minutos del final del partido porque me parece que van a veinte minutos, ¿eh? El resultado es de diez y me piense feleño uno. Bueno, hay que decir que el equipo junior, el equipo que está jugando en la segunda división extremeña, se ha programado ya campeón. Ya queda el domingo, ya el último partido. Llegará fase de ascenso a la primera división extremeña. Donde esta temporada el Ilibex la deja, porque la semana pasada, frente a Castora, el Ilibex descendió de categoría. Uno sube a la primera y otro baja. Estaba así. Hay que pegar los puestos de primera para que suban los de segunda. Bueno, pues hay una farta que va a sacar el equipo de Ilibex. Balón que dio en el cuerpo, balón para el portero y no sé cómo lo ha cogido el portero. Inicio de la carrera, salte del fuera de juego. ¿Qué señores del fuera de juego? ¿Qué te quedan mirando? ¡Cincho! Estamos en el barrio. ¡Juega! 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 Sube el balón por la parte izquierda del equipo de Zalamea, por la media al área. Cuatro minutos para que termine el partido. Estamos en 16. Corre que va a sacar el equipo de Zalamea, presión de Manu, Manuel. Balón ahí al área. Ahí se la fue a Mario. Vamos Hugo, ahí traemos a Mario. ¡Arriba! ¡Balón! Bueno, pues ahí va Mario. Mario debe ser autor de cuatro goles. Vamos este balón que está tarde de robar. Ahí al corte Javier Sánchez. Cortero. Vamos este balón que sube el equipo de Zalamea. Un poquito larga quizás, ¿no? Si. ¡Muy bien! Muy bien! Muy bien. ¡Muy bien! Vamos. Vamos al partido. Vamos aquí en el centro del campo. Mario Mario mete el pie para ¿Estaba aquí Hugo? ¿No está Hugo? Bueno, termina el partido Contrugado de Benjamín y Limpens 10 Olimpi Peleño 1 Como repetir que el equipo que nos ha visitado hoy De Navidad de Pela es El Olimpi Peleño B Por ahí otro Olimpi Peleño que está Que se quedó en el puesto 3º Con 43 puntos Bueno, por la continuación vamos a grabar el partido De Alevines Limpense con Don Benito ¿Cómo nos quedao? 10 10 años Y a los 10 años Y a los 10 años Si, realmente Yo creo que eso es 10 10 años 10 años Gracias por ver el video.